A pocas horas de finalizar el 2016, Extremadura Siete Días sale a la calle para tomarle el pulso al ciudadano y saber de primera mano cuáles son los deseos para el 2017. ¿Qué pido para el 2017? Pues que los que están mal estén mejor y los muchos que estamos bien, que nos demos cuenta de lo bien que estamos y no nos quejemos tanto. Bueno, yo creo que hemos visto ahí una pelea de los dirigentes que ha sobrado y que ha perjudicado muchas decisiones y que, bueno, un poco decepcionado con muchas cosas que han pasado y bien por otras cosas que han funcionado bien. Alegría sobre todo y salud. Bueno, pues para el próximo año yo lo principal es la salud y luego que mis hijos encuentren trabajo y les vaya bien la vida. ¿Qué cambiaría? Pues que los jóvenes tuvieran la vida un poco más fácil de lo que lo tienen. Se les ayudara un poco más que no tuvieran que salir fuera. Poco más, que no quedemos como estamos. Muchas cosas, la política, la humanidad, por ejemplo, que se injusta, ¿no? Y muchas cosas están bien para la humanidad. Como el trabajo también y los engaños de los gobernantes, muchas cosas hay que cambiar. Pues seguir disfrutando la vida igual que la llevo hasta ahora, ni más ni menos. No más. Y que espero que la mayor gente posible la disfrute también a ese nivel. Pues no sé, para mi familia que vaya todo muy bien, que mis sobrinos crezcan sanos y contentos. En general creo que va la cosa un poco mejor, económicamente hablando. Un poco mejor. Hay gente que lo pasa muy mal, no es mi caso, no es de caso, pero hay gente que lo pasa muy mal. Entonces creo que va un poco mejor. Es la esperanza que tenemos, que el 17 venga mucho mejor. Lo más poderoso, económicamente hablando, yo le diría un buen toque. Porque no lo entiendo la actuación que tiene esta gente con el resto, ¿no? A la hora de compartir la tarta, se quedan con todo y a los demás no lo entiendo cómo pueden actuar así. Salud, salud, salud. Es lo más importante. Si no tienes salud, no disfrutas de las otras cosas. La salud es lo más importante. Nosotros somos unos privilegiados en cuanto al trabajo, pero es verdad que hay muchas personas que están pasando mucha necesidad y hay que acordarse de ello. Y muchas veces es a la generosidad y solidaridad de la gente lo que la están sacando adelante. Muchos cambios. Al final parece que conseguimos estabilizarnos un poquito. Parece que la gente va saliendo. No hay más que ver las calles como están. Parece que vamos saliendo de la crisis. En principio todo bien. Esperemos que el 2017 nos traiga mejores cosas. A ver si puede ser que todo el mundo tenga para llevarse a la boca, tenga todos los niños algún juguete para Navidades y para Reyes y que seamos un poquito más felices de lo que somos. Salud para mis hijos y que sean buenos y que no se aparten nunca de Dios. Mi deseo es que todos mis sueños se hagan realidad. Que me vaya como el 2016, no pido más. Un poquito de más trabajo, que es lo que hace falta. Y que cambie la cosa como está, que los sueldos suban un poquito y... un poco más o menos, oía. Un propósito para mí es estudiar un poco más, llevar las cosas al día a día de la carrera y para el mundo que la situación económica mejore para todos un poco, si es posible. Pues pido todo lo que sea bueno, vaya. Buenas sensaciones, que se junten toda la gente, por ejemplo, aquí en la calle para tocar, en vez de que estén separados, ¿no? Y no sé, cosas buenas así. ¡Trabajo para todo el mundo! ¡Gracias!